Seguidores del Grand Master, ahora hablemos de por qué ocurren los micro sismos en la Ciudad de México. Ah, Ciudad de México, la tierra de los micro sismos y la ruleta rusa arquitectónica. Aquí estamos, bajo la sombra sísmica, donde la tierra parece jugar al escondite con nosotros. Pero, ¿qué podemos esperar? Estamos en la intersección de no una, no dos, sino cinco placas tectónicas. Los micro sismos, esos temblores tan adorables que nos recuerdan que la tierra está viva. Y a veces, con mal genio. Ahora, hablemos de esa energía acumulada en la corteza terrestre. Es como si la tierra estuviera haciendo yoga, acumulando toda esa tensión y luego bam, un pequeño estiramiento sísmico para liberar el estrés. Es como si estuviera diciendo, ¿ves estos edificios tan lindos que construiste? Déjame recordarte quién manda aquí. Pero, retención, no todo es culpa de la tierra moviendo sus placas. No, no, también le echamos una mano. Nuestra construcción de edificios parece ser una especie de interpretación moderna de cómo molestar a la tierra. Oye, tierra, aquí tienes estos rascacielos. Ah, y esa vibración constante de maquinaria solo es un pequeño bono adicional. Ah, pero no todo es caos y vibraciones. El Servicio Sismológico Nacional está ahí, como el héroe no reconocido de nuestra historia sísmica. Monitoreando, registrando, siendo el guardián de la paz microsísmica. Como el mayordomo leal de una mansión temblorosa, están ahí para asegurarse de que sepamos qué está pasando. Así que aquí estamos en la cuerda floja sísmica de la Ciudad de México. Acumulando energía, soltándola, construyendo edificios que desafían a la gravedad y vibrando con la maquinaria moderna. Recuerden, suscríbanse para más emociones geológicas, dejen sus comentarios y compartan este video.